Si Juan Luis Guerra me agarra haciendo esto yo sé que me mata Y es el merengue que dice Tengo un chivo amarrado en el cerro Pa' comérmelo pa' noche buena Pues muy cara ta' la carne cerdo Y no tengo que hacer en la cena Ese chivo muy bravo señores Y hasta a veces se me mete un pique Lo lleve pa' la carnicería Para que el carnicero lo pique Y el chivo me dijo Que no me lo comiera Que la carne chivo no se come en noche buena Y también me dijo No, 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 no te precipites Mejor ve, cómprate un pavito Pa' que lo guises Y tú a ver, más o menos a ver